¿Qué pasó chiquillos? Mis niños, aquí acabo de terminar los alfaques Estos, los alfaques, estos dos horas de entreno Que chiquita matanza esto chiquillo ¿Qué les voy a decir? Aquí les voy a dejar la carrerita Del Goro, ¿vale? De cuando fui Darle las gracias al Goro Tray Y a Lorenzo por Hacerme cumplir este sueño de llevar A los chiquillos en la silla Yule que siempre me hubiera hecho ilusión Y la cara de ellos haciendo mis tonterías Y verlos reír, eso no tenía precio Fue un equipazo Había otros con las sillas por ahí Que también lo estaban dando todo Y la verdad que fue una experiencia inolvidable Y chiquillos también A ver si aprenden, ¿vale? Todas las carreras por ahí del Goro Tray De cómo recicló, ¿vale? Y puso cubos de basura amarillo Que voy a muchas carreras por ahí Y no los hay, tío A ver si nos enteramos que las carreras El 80 o 90% son residuos de plástico Y siempre veo el cubo de basura gris Pongan el cubo de basura amarillo Porque carrera que vaya por ahí Y de tal Lo voy a denunciar, tío De que después Eso ustedes tienen que llenar Como un tema del proyecto Como el impacto medioambiental Y todo ese rollo Como para que se lo aprueben Ya después de la carrera Como nadie los vigila Pues hace lo que le da la gana Y nadie pone cubos de basura amarillo Pues no Pues eso va a cambiar Porque voy a estar yo aquí, ¿vale? Así que les dejo un poquito La experiencia por ahí Inolvidable, chiquillos Mi colega por aquí Ya tengo el coche aquí Trae yo un desastre Saludos, mis niños Ya estamos aquí Ya estamos aquí Goro, 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 goro Trae mi colega Ya estoy motivado Hoy tenemos de la silla Jolet ¡Vamos, chicos! Hoy la Mekarin Cross Algunos El equipo mío hoy La Mekarin está aquí Vámonos Más bien, colega Vamos Mekarin Vamos, equipo bueno Ese equipazo que tengo, chiquillos Ese equipazo ¿Cómo va José, mi niño? ¡Ese José! ¡Vamos, campeón! Cuidado Vamos, animen a papi ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Déjate el aplauso a para ellos! ¡Vaya el chimpazo! ¡El chimpazo! Mira si es papeo este aquí La bolita de coco esta ¡Vamos, colega! Se lo va a hincar menos lo que gasta un gallo esto Parece que no le he de comer, pobre Mira aquí, masajito y todo para el colega Y a dos manos, ¿eh? Y a dos manos Y a dos mujeres ¡Eh, listillo! Ese es carillas Y esto es lo mejor del evento, chiquillos Esto Que las carreras he ido mucho por ahí Y no hay de este cubo, tío Grande, goro Aquí, chiquillos Gracias a este hombre, ¿vale? Está organizado todo el temita aquí ¡Aloresote! Es uno de los responsables de los cubos de basura amarillo ¡Ja, ja, ja!